Música Bueno como decían hace un momento la guagua señores Me encuentro en este momento con una persona que tuvo un mundo oscuro, súper oscuro Y ya hemos entrevistado ya diferentes personas así a este nivel y con este concepto de vida Y bueno aquí me encuentro una vez más, antes que todo agradecer a toda la gente que me sigue allá en Estados Unidos Usted también que quiere comprar su vivienda, ahí también está la gente de Rachel's Realty Johnny Mateo te ubica a ti la mejor vivienda, en el mejor lugar y al mejor precio Johnny Mateo, agente vendedor y también si viene aquí al país y quiere moverte un buen vehículo Noemis Rent-A-Car, vehículos confortables, seguros y sobre todo a buen precio Noemis Rent-A-Car y si vas a pintar tu casa, tu vivienda, tu empresa aquí en República Dominicana Ahí también está la gente de Pinturas Magistral, señores, Pinturas Magistral ahora en Navidad Pinta tu casa, tu hogar con Pintura Magistral Y allá en Boston, allá en Lawrence, también está mi hermano Renzi Design Vamos a estar allá el día 9 en Estados Unidos Allá en Boston, atención República Dominicana y también atención Estados Unidos Vamos a estar allá el día 9 en Estados Unidos, en Boston La gente que quiera vernos allá en cualquier lugar, ya lo saben Mira, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Altagracia Muñoz de León, cariñosamente Yamilca Así me conocen y me llamo ¿A qué edad tú cogiste la calle? Bueno, cuando yo vivía con mi padre, yo vine saliendo embarazada como a los 18 años Después que salí embarazada a los 18 años ¿Por qué él decía eso? Él decía que tomaría sacarse la sangre mía Tú era traviesa, tú era necia, hablo en ese lenguaje así popular Tú era traviesa, era necia, era malcriada, ¿qué él decía sobre ti en ese momento? No, simplemente era pegada a mi mamá Y era algo que a él no le gustaba Apoyaba a mi mamá en todo lo que era Que yo entendía que era bien porque solamente recibía apoyo de mi mamá Solamente ella era la que estaba constantemente conmigo Donde él todo el tiempo me puso como en un lado que yo no existía ¿Cómo eso decirte a la calle? ¿Por qué te vas a la calle? Fue como algo, un refugio Salí embarazada por una apuesta ¿Una apuesta? ¿Cómo así? Salí embarazada por una apuesta El papá de la niña me dijo Tú no te atreves a dormir conmigo Y yo le dije a que me atrevo a dormir contigo Y él me dijo apotemos Apotamos la prueba y dormí con él Ahí fue cuando yo salí embarazada Tú dices que esa apuesta, ustedes tenían relaciones Eran novios, qué sé yo No, no éramos novios, no éramos nada Simplemente conocidos Hiciste la apuesta, durmieron juntos bajo el efecto de alcohol o qué? Bajo el efecto de alcohol Embarazada Te tiras a la calle ¿Por qué te tiras a la calle entonces? Después que yo salí embarazada Me casé con un hombre La cual era un hombre altiano Me dirigía a San Pedro del Macorí Y el hombre me ofreció Me dijo que vivía en una casa de blo Estable, tenía de todo Cuando llego a esa casa Donde él me lleva a llevar A un barrancón Ahí comienza mi vida Cuando yo estoy ahí En ese barrancón La mamá llega y le dice Que por qué le lleva a una mujer allá Él me hizo pasar por señorita Cuando me hizo pasar por señorita Él me dijo Que tenía no que ir Era un delincuente Era un hombre que bregaba con droga Llegué a conocer todos los tipos de droga Viviendo con él Cuando llegamos a la Romana Mi vida fue de escala en cala Llegamos a la Romana Cuando llegamos a la Romana Ahí descubro que estoy embarazada ¿Otra vez? Ah bueno Ahí es que tú Ok, ok De la misma niña Pero no digo nada Ahí fue que comenzó el maltrato Me agolpeaba Me celaba con todo tipo de hombres Cuando llegamos allá en la Romana En un sitio que le dicen Bejucal Allá se practica la hechicería La brujería Y toda esa cosa Después que nos dirigimos de ahí Nos dirigimos de nuevamente Donde la mamá Cuando estamos donde la mamá Con todo yo tener la barriga Ya un poquito crecida Me agolpeó Cuando él me golpeó Vivíamos en una casa Solo Él trabajaba como sereno En ese mismo momento Yo cogí toda la ropa Y me dirigí a mi casa ¿La casa de tu mamá y tu papá? La casa de mi mamá y mi papá ¿Recibieron allá ellos? Me recibieron Mi papá no estaba de acuerdo Con que yo viviera Cuando Como a los 15 O al mes Posiblemente Él mató a una persona ¿Tu papá? El que era esposo mío Ok, ¿qué pasó ahí? Cuando él mata a una persona Él llega allá Y me dice Que Que él tiene que quedarse allá Y yo hablo ¿En la casa de tu mamá y tu papá? En la casa de mi mamá Y yo le dije que no Que no era posible Él me obligaba A lo que era pedirle a personas Para él saciar su Su vicio de sus cigarrillos Etcétera Cuando Estamos ahí Que nosotros no acostábamos Me aholcaba Intentaba Intentaba Volcarme Yo hablo con mi mamá Me dirijo a mi mamá ¿Por qué él intentaba Volcarte? ¿Por qué Esa recibida contigo? Los celos Era celoso Sumamente Y era un hombre que no No soportaba ver Que nadie Se me acercara Entonces cuando Yo le dije a mi mamá Lo que estaba pasando Mi mamá le dijo a mi papá Lo que estaba pasando Y yo le dije Que quería que él se fuera Mi papá le dijo Que no se fuera Que yo no tenía casa Que esa casa No era mía O sea Lo apoyó Entonces En el momento De que mi mamá Estaba ahí Mi mamá Trabajaba los fines de semana Y yo me sentí Con un respaldo Y cogí la ropa De él Y se la di Le dije que se fuera Empeñó uno tenis Que él tenía Y se fue Cuando él se fue Mi papá Le dijo que no se fuera Que se quedara Yo le dije a mi papá Si él se queda No va a vivir conmigo Porque es que Me está maltratando Entonces Ahí pasó Que se retiró El señor permitió Que él se fuera Cuando él se fue Seguí yo con mi barriga Normalmente Día luz Cuando día luz Mi mamá me costió Todo lo que era De la barriga Los pañales Todo Día luz En una cama De mi mamá No tenía cama Cuando doy a luz En la cama De mi mamá Que la niña Está pequeña Mi papá Coge lo que es La ropa De la niña Para apiar caldero Para limpiarse los pies Y cuando Cuando estoy ahí Parida de la niña Tengo la niña De meses Yo creo que era Aproximadamente Dos meses Mi papá Mi papá me echa A la calle Con toda la ropa De la niña Cuando me echa A la calle Con toda la ropa De la niña Tuve que irme Donde la abuela Mía A alojarme Junto con mi mamá Mi mamá y mi papá Tienen hoy 14 años De dejado En ese momento Se separaron ellos Se separaron Porque Mi papá Me echaba la culpa De que mi mamá Lo hubiera dejado Se dirigió Donde mi abuela Y me estaba Ahorcando Cuando me estaba Ahorcando Yo le pedí Ayuda a un tío Mío El tío mío Se aproximó allá De todos los hijos A la única Que maltrataba Era a mí Y yo seguí Luchando con mi hija A los dos Cuando estoy en esa cama Una cama era Que no Que no servía La cama Donde estaba mi abuela Ahí comenzó Lo que era La maldición Para mí Ok Tú dices que ahí Empezó la maldición Tuya Ahí cambió Tu vida automáticamente Digo Tu vida cambió Hace tiempo Antes de estar embarazada Ahí cambió Ahí llegó tu maldición Como tú dices ¿Qué pasó a partir de ahí Entonces? Porque conozco de ti Que tuviste que hacer Muchas cosas en la vida Tuviste que acostarte Con hombres También tuviste Con mujeres Con una y dos Tres mujeres ¿Cómo se dio? ¿Te viste obligada Entonces a irte a la calle A buscar hombres Para mantener tu niña? ¿Qué pasó? Para dile ahí Cuando la niña llega A los seis meses De nacimiento Me junto con una persona Que le decían Víctor Manuel Esa persona se ahorcó ¿Por qué se ahorcó a esa persona? Cuando esa persona Llegó a la vida mía Me maltrataba Igualmente Me vi en la capacidad De entregar la niña A la abuela Por evitarle un maltrato Cuando Normalmente Esa persona No aceptaba Lo que era Los celos Con otra persona A verme cerca De otra persona Y Llegó a tirarme Con un cuchillo aquí Como por matarme Salí embarazada Después de la niña De mellizo ¿Con él? Perdí la barriga Cuando Estoy ahí El hombre se ahorca Ese día Está en mi casa Y Le hubieran imputado La pierna Le imputaron la pierna Y él tira Un muletazo Por pegármelo Pero La presencia Y la cobertura De Dios Estaba conmigo Entonces Cuando Después de ahí Que él Se ahorca Me persigue Un hermano De él Me dice Que Cuando una persona Se muere Deja una herencia Y que Él quería saber Por qué Su hermano Se hubiera ahorcado Porque me mencionaban A mí De que hubiera sido Culpa mía Que se hubiera ahorcado Cuando yo le decía Que no era culpa mía A la presión De la gente Intenté ahorcarme También Cuando En ese Salgo Para disipar Para Como para Relajarte un poquito Salía A un centro De bebida Que le decían El colmadón Allá me encuentro Con un hombre Que Que me quiere Un hermano De él Con un casco Botella Por la Bajía Me la cara Cuando Cojo el casco Botella Me ayuda Otra persona Yo pensé Que esa persona Era verdaderamente Para ayudarme Y esa persona Me vio Conte De la Bajía Mía No fue El hermano Del señor Sino Otra persona Cuando Esa persona Me vio Me mandaba De mensaje Amenazándome Con matarme Con quitarme La vida Me acechaba Cuando yo me iba A mi trabajo Me junté Con una persona Que tenía Su mujer La mujer Era altiana La mamá De la mujer Era altiana Y la señora Decía Vivía Constantemente Haciéndome Brujería Me mandó Una enviación Para que Me matara Un hombre ¿Cómo tú Te das cuenta? ¿Cómo tú Puedes decir Que te hacían Brujería? ¿Qué tú sentías? ¿Qué tú vivías? ¿Cómo tú Puedes decir Si me hacían Brujería? Porque Al lado De donde yo vivía Vivía una mujer Que tenía un altar También Y ella me decía Te mandaron Una enviación La recibí yo Es tanto Que esa mujer Decía que tenía Que mocharme La cabeza Por el sufrimiento De su hija Causa que yo Lo provocaba Ahí fue cuando Llegué A acostarme Con diferentes hombres Sabía Acostarme Con Salía Salí de noche Y me acostaba Con hombres Para llevarle Algo de comer A mi hijo Entonces ¿Eso fue La romana ya? No, eso fue Aquí en Llamazá Ya yo me Ya yo estaba Acostándome Con hombres Por dinero Ya yo me acostaba Con hombres Por dinero Cuando Llego Aquí Estoy aquí Normalmente Cada vez que yo salía Cuando yo salía Me sabía Acostar Con dos Y tres Hombres En una noche No me sentía Como Respondida Y no importaba Si estaba Con uno O con dos Porque era Como que Era algo Que no era Mi Como que mi cuerpo No lo gastaba Que no importa Cuántos hombres Fueron ¿Qué tiempo duraste Con eso Con ese ritmo De vida De estar en la calle O sea De estar con un hombre Con dos hombres Quizás por la parte económica ¿Qué tiempo duraste En eso? Vine Ya a los 30 años A recapacitar ¿Qué tiempo duraste? ¿Cuántos años duraste? ¿Diez años? ¿Cinco años? ¿Tres años? Muchos años Algunos siete Ocho años En esos siete Ocho años Que tuviste en la calle Que te acostabas Con hombres También me dijiste Que también Te viste también Obligada A estar con mujeres Yo trabajaba En Bávaro En Bávaro También me acostaba Con hombres Pero me citaba Con mujeres En un hotel ¿Por qué te citaba? ¿Por qué el paso De hombres a mujeres? Sentí Una atracción Muy fuerte Por las mujeres Sentí una atracción Es tanta Que Que yo citaba A las mujeres Yo me metía En las redes Solamente a buscar mujeres Me satisfacía Estar con mujeres Me sentía Más bien Que con hombres ¿Qué hacía la mujer Por ejemplo En ese momento Que te hacía sentir A ti más segura Y te sentía mejor Con la mujer Que con el hombre ¿Qué encontraste En la mujer Por ejemplo En ese momento? Es como Como una comprensión Como Que el hombre Era diferente A la mujer Porque por lo menos El hombre No tiene como Una No tenía Delicadeza Una delicadeza Con la mujer La mujer Era como Más delicada Que los hombres Sabían como Sabían como El punto débil De cualquier mujer ¿Llegaste a entablar Una relación Formal con alguna mujer? No Si había una Que estaba dispuesta De dejar su esposo Por estar conmigo Y ahí fue cuando Yo decidí Apaltarme de esa vida Y me he acostado Porque he sido Muy acosada Por mujeres Y ahí fue cuando Llegó El momento De yo Eliminar Todo lo que era Las redes sociales Pero Con todo y eso No dejaban De atraerme La mujer Pero el miedo ¿Y por qué entonces Si te gustaban Las mujeres No te inclinaste Y decidiste Estar Estable con una mujer Por ejemplo ¿Qué pasaba? Por mi hija Por no darle esa vida A mi hija Porque Ese espíritu De mi tereza No quería Que Se 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 alojara En mi hija Quería Decidir Darle un ejemplo A mi hija Y que ella No cogiera esa vida Y se avergonzara De mí ¿No te topaste Quizás En ese momento Tú también Estabas con mujeres ¿No te topaste A una mujer Quizás Que te pudiese ayudar En la parte económica? No Eso fue uno De De la vida Más Desotrosa Que era una vida Vacía Que Que por más que yo Me saciaba Con una mujer Nunca Sentía como Estas cosas En mi corazón Como esta alegría ¿No te llenaste Con nada de eso? No El momento Más difícil Aparte de Bueno Tuviste muchos momentos Difíciles Porque en diferentes Ocasiones Te quisieron Alucar Tú también También tuviste Intentos De suicidio Tú misma También En qué momento Pensaste Quitarte la vida Cuando mi hermana Me traccionó ¿Qué pasó Con tu hermana? Mi hermana Yo vivía Con un hombre Cuando vivía Con ese hombre Mi hermana Tuvo una hija Con ese hombre Y cuando me doy cuenta Por una nota De mi mamá Que ella Estaba embarazada De ese hombre Yo Intenté Consumir Lo que era La pastilla De la presión De mi mamá Pero fue un caso Muy difícil Porque Tú me dices a mí Que tu hermana Estuvo con uno Que fue también Tu marido Y que también Te dio la información Que estaba embarazada De uno Que fue tu marido Tu pareja ¿Qué pasó Por tu cabeza? Yo sé que decidiste Tomarte Las pastillas Pero ¿Qué pasó? Cuando te diste cuenta De la información La noticia ¿Qué pasó Por tu cabeza? Matarla Matarlo a los dos E incluso Lo hiciste a los dos ¿Qué nación? Para matarlo Esa vez Yo cogí un cuchillo Para él Y él salió corriendo Y a ella le dije Abuela Te muero En el parto ¿Esa criatura nació? Sí Tiene hoy en día Cuatro años ¿Cómo te llevas Con tu hermana ahora Y con la criatura? Muy bien ¿Tu sobrino? Bien Mi sobrina Muy bien De toda esa vida Que tú llevaste Que viviste mi amor ¿Cuál fue el momento Quizás para ti Más tormentoso? Fueron muchos Y diferentes momentos Difíciles para ti Pero el momento Que tú puedes decir Que fue crucial Para tu vida ¿Cuál fue? El de mi papá Y el de mi hermana Esos fueron los momentos Que más me marcaron Porque Al no tener Un amor de padre Y ser despreciada Me marcó Para el resto de mi vida Y el de mi hermana Compartía yo con ella Si yo me ponía Un pantalón Ella también Si yo salía También Entonces A pesar de que Ella me hubiera hecho Lo que me hubiera hecho Nunca la abandoné Siempre estuve con ella Amén En el tiempo En el cual estuviste En la calle Nunca tuviste Temor Miedo De alguna enfermedad Te protegías No te protegías ¿Cómo hacías? Mira cuando Cuando yo estuve En la calle Me encontré Con un hombre Rubio Ojo azul Ese hombre Se dirigió a mí Y me dijo Que él quería Una relación estable Conmigo Bueno Cuando ese hombre Me dijo Que quería Una relación estable Conmigo Yo Wow Una relación estable Bueno Me quedé sorprendida Y él me dijo Yo vengo Hasta de viajar De ver mujeres En vitrina Yo le dije Lamentablemente Yo no soy de vitrina Para usted Entonces cuando Yo le dije Que él no era de vitrina Lo acompañé A lo que fue Un hotel Cuando lo acompañé A lo que fue Un hotel Él me dice Apaga la luz Yo me sorprendo Porque mayormente Usted sabe Que Que las mujeres Somos las que Decimos Que apaga la luz Cuando Algo me dice Revísalo Estaba lleno De gonorrea Yo Pude tomar El pene Algo me dijo Eprímelo En ese mismo momento Me dio una crisis De nervios Yo no sabía Que iba a ser Y él me dice ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Y yo ¿Sabes qué? En los hoteles No dejan que nadie Salga Y le digo A la muchacha Una toalla Y dice la muchacha Cállate ahí Que yo la traigo Yo le dije No, yo voy a comprar Una cerveza No, yo la voy a comprar Yo le dije No, no, no Yo la compro Inmediatamente Yo salí de ahí Pasaba la hermana mía Y yo me subí Lo que fue corriendo En la pasola Le digo a la hermana mía Que es más vieja que yo Ayúdame Llévame a mi casa Ayúdame Llévame a mi casa Me dio una depresión Que yo dije Enfermé a mi hijo Enfermé a mis hijos Enfermé a mis hijos Me frustré Tanto en eso Que cogí Lo que era Las sábanas Lo que era Que me bañé Con cloro Me lavé la mano Con cloro Y solamente decía Enfermé a mis hijos Pensaba cambiar tu vida En esos momentos Pero no podías hacerlo ¿Qué pasaba por tu cabeza? Cuando yo decidí Darle un giro a mi vida Una nueva vida mía Me baso en En cambiar La forma de vestir Vestía de nuda ¿Por qué decidí de vestir? Porque mi hija Cada vez que veía La ropa de nuda Decía que ella Quería ser como yo Cuando Para yo poder ver La mano de Dios Brando Me iban a operar De una De la versícula Que fue aquí En la operación Me quedé Me quedé muerta ¿Cómo tú sabes Que te quedaste muerta? Si estás viva ¿Qué pasó hoy? La gloria de Dios Es algo Poco de explicar Pero Dios me dio Una nueva vida Una nueva resurrección Está bien En la operación Quedaste muerta ¿Quién te dijo a ti Que tú te moriste ahí? Mira Me entraron A las 6 de la tarde A quirófano Todavía son las 2 y media De la madrugada Y yo no daba señal de vida Me dio lo que fue Un reinfarto Cuando me dio El reinfarto Que permiten Que hay un corredero Me dice Mi hermano Que me gritaron Vivo La hija mía Se volvió loca Que yo me hubiera muerto Yo me hubiera muerto No No me di cuenta De nada De lo que pasó Cuando yo despierto Que logro despertar Atento a aparato Me despierto Con todo Lo aparato Y yo le dije Al doctor Rafael González Yo le dije Doctor ¿Qué me pasó? Y él me dijo Tú eres un milagro De Dios Y deberías estar metida En la iglesia Entonces Se acercaban personas A mí Cristianos Y no cristianos Para ver Verdaderamente Lo que Dios Hubiera hecho En mí La doctora Entendió Que tú estabas muerto Ya Incluso cuando Cuando El netesiólogo Me dijo Estaba no tan asustado Que le dije al doctor Opéralo Opéralo ¿Sabe qué significa eso? Se murió de una operación Entonces Llega una doctora Y me dice Tú estás viva Por un milagro El corazón tuyo Está grande Tú no puedes Coger pique Tú no puedes Lo que es Tener intimidad Con hombres fuertes Yo como así Me dice Sí Te puede dar Otro preinfarto Yo le dije Y tan fuerte Me pusieron a tratamiento Y me mandaron Al hospital Que fue Los ríos Cuando voy a los ríos Me hacen todos los estudios Todos los estudios El doctor me pone Un equis de tratamiento Por un equis tiempo Cuando Llego a la iglesia Me reconcilié Eso fue El de En noviembre En el 2017 Cuando me reconcilié Con el señor Hubo una Un profeta Que Dios le dijo A través de ese profeta Que me sacan Del infierno Que yo era Una sobreviviente Y que había Personas Que tenían Vela encendida Contra mí Para que yo muriera Yo no lo entendía De ese mismo momento Decía yo Pero por qué Por qué Y cuando Me di cuenta Que tuve un plento Con una mujer Cuando Estaba en la calle Que la llegué A cortar toda La mujer Casi mente No Es difícil Mover el brazo El señor Me libró De caer presa Cayó presa La hermana mía Por mí Yo me fui a correr Estuve Trabajando Y venía Por equitiempo Pero el señor Nunca permitió Que yo cayera presa ¿Tuviste mucho ¿Tuviste mucho pleto Con mujeres? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Yo llegaba A armar un pleto ¿Por qué? ¿Tú bebías mucho? ¿Eras rebusera? Yo bebía Y además con mirame Yo armaba un pleto O con pisame ¿Tú eras jodona ¿Tú eras necia? Sí Eso fue cuando ¿Tú eras aburrías? Sí Tenía como Buscar un desajón Ok, ok Entonces en ese momento Es que tú Das el paso ya Al evangelio Y cambias tu vida Cuando tú salas ya Al quirófano Que revives ahí Sí Cuando me llevan A Camilla Ya a las 2 de la mañana Casi mente A las 3 de la mañana Quedé despierto El doctor Me dijo Una mala palabra Cuya nombre No mencionada Y me dijo Tú me asutate Me dijo Una mala palabra Entonces yo le dije ¿Pero por qué? Pero yo no sabía La gravedad Del problema Ahí fue cuando Mi vida cambió ¿En este momento ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas? ¿Tienes pareja o qué? Sí Eso fue un momento Difícil Y difícil de creer Porque El Señor me entregó Mi esposo Dentro de la iglesia Pero muchos dudaron De que Dios podía cambiarme De que Dios podía Libertarme Incluso le hablaban A mi esposo Que yo no era mujer Para él Que yo no servía Que yo iba a volver A la vida de antes Que yo no tenía Arrepentimiento Y hoy el 30 De este Me cumplo un año De casada Pero suavecito ¿Verdad? Eso suavecito No puede darle duro Gloria a Dios El Señor me sanó De eso He sido bendecida De Dios Dios me regaló Lo que fue Un esposo Una casa Un local Tengo un salón De belleza Y estamos ahí Saliendo adelante Como Dios Puede ayudarnos Bueno Es una historia bonita ¿Verdad que sí? Al final Todo lo que viviste En tu vida Fíjate como tú acabas de decirlo Tiene un esposo Que Dios te ha bendecido Con él Tiene un local Tiene un negocio Tiene de qué vivir tu vida Y eso es bendiciones de Dios Amén Te agradezco el tiempo Que me dedicaste Conocimos un poco más ¿Tienes alguna pregunta Muchachos para ella? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó al final? Hoy en día Mi padre Me bendice grandemente Hoy mi papá Si tiene un plátano Y yo le digo Quiero tal cosa Él me lo cede Dios lo ha tocado Grandemente A pesar de que Él Hacía todo lo que hacía Y no aceptó Ningún espíritu de venganza Mi papá me bendice Cuando es Necesario hacerlo ¿En qué momento Él cambió Ese pensamiento contigo? Cuando él vio Que realmente Cristo Me ha llegado a mi vida Y que él mismo dijo Que Dios me ha transformado Como yo era Porque yo no hablaba Con mi papá Bueno Bendiciones para ti Mi amor Suerte y gracias A usted también Recordar A usted que está En este momento Ya en Estados Unidos Si quiere comprar Su vivienda Y al mejor Y al mejor Precio Giovanni Mateo Excelente agente Vendedor Allá en Estados Unidos Y también Renzi Design Remodela tu discoteca Tu negocio Renzi Design El más duro Estaremos allá En Boston El día 9 Por 5 días Ya ustedes saben El joseo Los panamíos Que están allá En Boston Vamos a estar allá Desde el día 9 Par de días allá Y voy a chapear Y voy a chapear para allá Eso está ahí abierto Como ella dijo Que tiene un salón Que dé el número Sí, el salón Dame el número En breve Y también usted Que está aquí En República Dominicana Si quiere moverse Un buen vehículo Ahora en Navidad También está Noemis Rantecal Vehículo confortable A buenos precios Y seguro Y va a pintar tu casa Ahora Pintura magistral Tu hogar Tu familia Tu empresa Pintura magistral Y vamos a degustar Como siempre esta noche Una rica carne A la parrilla Con Oscar Parrillada Allá en López de Vega Con San Cristóbal En Sanche Lafe ¿Quién se me queda? Garan Sport El swing La gorra El tichel Garan Sport ¿Verdad que sí? Mira Entonces La gente que quisiera Quizás colaborar contigo Ayudarte Que se yo Y darte la mano El contacto ¿Quiere dar el número? ¿Tu número ¿Quiere darlo? Bueno Mi número Cuidado También es celoso Tu marido Te ha tocado Con tres tigres celosos ya No Mi número es 829 358 Pal de ser Pal de 8 Ahí está Si quieres aportarle Siempre la intención De todo este tipo De entrevistas En personajes Es aportar Es sumar a la persona Nunca hacemos El contenido Por hacerlo y ya Si no Fíjense Hoy para llegar aquí Estamos en No es que Villameya Estábamos ranchito Villamasa Tuvimos que pasar Por un río Señores Oh Dios Pero eso es Bendiciones ¿Verdad que sí? Amén Así es ¿Añora algo De esos años tuyos De Zacatá? Nada Decirle a la juventud Que sí se puede No, pero si tú añoras algo Si anhelas algo Si recuerdas algo bonito No ¿Y para qué recordarlo? Nada ¿Y las amigas tuyas En ese tiempo? Las amigas de Zacatá Los malos coros En aquel tiempo Sigue en su misma vida Sigue en su Gracias por todo Gracias a ustedes Vamos ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!